Hoy voy a hablaros sobre Charles Bronson. Eh, no, 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 ese no, sino del preso más conflictivo de la historia de Reino Unido. My name is Charles Bronson. Sí, joder, ese sí. Estáis frente a una de mis películas favoritas. Es del año 2008 y la dirigió Nicholas Winding-Rev, que también ha firmado Drive, la trilogía Pusser, The Neon Demon, etc. Su título es Bronson y para muchos, entre los que yo me incluyo, es algo así como la naranja mecánica del siglo XXI. Y sí, sé que decir eso va a levantar mucho polvo entre los cinéfilos, ya que la comparo con una de las obras maestras del séptimo arte. Sea como fuere, me meteré en ese verengenal más adelante. Bueno, pues para quien le pille de nuevas, el metraje cuenta muy fielmente la historia de una persona de verdad. Trata sobre un tipo que entró en la cárcel en 1974, con tan solo 22 años, y actualmente lleva sumados un total de 46, es decir, no lleva ni 100 días fuera. De los cuales, más de la mitad ha sido en celdas de aislamiento o en hospitales psiquiátricos de máxima seguridad, donde intentaron anular su identidad. Su delito, y ojo peña, que aquí viene lo interesante, un robo de 25 libras esterlinas. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que por algo así te hayas pasado toda la vida encerrado? Yo ahora me imagino a los más sagaces del canal reflexionando sobre todo esto y pensando, algo más habrá hecho para tirarse toda su vida encerrada. Vais a flipar con todo esto. Pues el tema es que por la pena de 7 años pasó 13, por mala conducta, y así siguió, suma y sigue, aumentando su condena y estando en libertad desde 1974 unos 69 días. En la cárcel se ganó el apodo de el preso más violento y peligroso de Reino Unido, así lo presenta la prensa. Y en su ficha consta que ha sido trasladado de centros penitenciarios en más de 100 ocasiones, que ha agredido al menos a 5 alcaides, a más de 200 funcionarios de prisiones, que ha organizado unos 10 motines, y por supuesto, de manera residual, también ha lanzado su ira sobre otros reclusos. Y bueno, presentado ya su currículum, pensaréis, vaya pieza que nos ha traído el feo. Bueno, pues me gustaría que no os quedéis en la superficie. Detrás de todo esto, se esconde una historia sobre los métodos de reeducar en las cárceles, del autoritarismo, de también el antiautoritarismo, o mejor dicho, de alguien que siempre responderá con violencia a la violencia. Y de eso se habla en Bronson. Delante nuestro tenemos uno de los mejores y más sofisticados ensayos sobre los bajos instintos de la naturaleza humana, y que es capaz de sacar los colores al sistema actual de prisiones. Para hacerlo, se vale de la historia de una persona, que acaba absorbida por el sinsentido de un modelo de reinserción basado en el castigo. Ya desde el minuto uno se muestra que el problema de Charlie Bronson es con la autoridad. Y esa misma dinámica se mantiene cuando entra en prisión. Para él, la libertad está en no inclinar la rodilla, en no caer en el respeto por miedo, en definitiva, que no te fuercen a doblegar tu voluntad. Lo contrario es lo que ocurre con Alex, y así ya vamos metiendo el tema de la naranja mecánica. En esa película, la postura que toma el protagonista es, venga, haced lo que haga falta, pero sacadme de aquí lo antes posible, anteponiendo su libertad de movimiento a su voluntad. Bronson, por el contrario, antepone su voluntad a poder andar libre por el mundo. Aquí tenéis dos estrategias radicalmente opuestas de cómo perseguir el ser libre. Para dejar las cosas aún más claras, os pongo una escena donde se visibiliza cómo este último, Bronson, actúa frente a la autoridad. Además, lo que vamos a ver fue su primer conflicto y lo que le convirtió en un turista de las prisiones británicas. Y no es por justificarlo, pero aquí hay muchas cosas que dan sentido a su protesta, y no tanto a ese primer cambio de residencia. Para empezar, está el tema de ser mano de obra barata y casi esclava, o bueno, sin el casi. O así lo documentaba Televisión Española en un episodio de la noche temática titulado Presos esclavos en América. Y que, oh, son presas que te da la vida, también toca el tema textil. Y de cómo los presos reciben propinas de céntimos de dólar por realizar jornadas completas. De hecho, Bronson se lo dice bien claro, no es obligatorio y no quiero. Pero hay ocasiones en las que el Estado, aunque las cosas no sean obligatorias, se aplican como si que lo fuesen. Por eso, la escenita no termina ahí, continúa con el guardia pidiendo explicaciones. Creo que esto que acabamos de ver son las típicas cosas que le hacen crack en la cabeza a Bronson. Ya sabéis, tener que acatar una autoridad a través del miedo y no del respeto. Dicho esto, creo que esta película de la que acabamos de ver las imágenes es una obra de arte. Por ser un biopic salvaje, por tener unos planos milimétricamente calculados y porque todo lo que acabo de mencionar ocurre en los 10 primeros minutos de metraje. Vamos, que desde que arranca comprobamos que hay material suficiente para entender que esta va a ser una película muy incómoda. La cinta visibiliza uno de los mayores fracasos del modelo carcelario, del que no se habla demasiado y que tiene que ver con las fórmulas que se utilizan para buscar la reeducación. La fuerza física, el miedo y el castigo forman parte de esas fórmulas de intimidación que se usan para transformar la conducta de las personas. Pero, ¿qué ocurre cuando en vez de actuar como la mayoría, incluido el indomable drugo, alguien se mantiene férreo en la idea de que a la violencia se responde con violencia y se niega a asumir el golpe como algo que te hace reflexionar? Pues sin duda, ante esa tesitura, lo único que va a ocurrir es que se va a generar una enorme espiral de violencia. Es decir, surge ahí un problema irresoluble que ha llevado al Estado británico a gastar, según ellos, varios millones en desperfectos y manutención. Aunque, os digo, el dinero es lo de menos. Lo importante aquí es que Bronson pone en jaque al modelo. Vamos, que se desvela como ineficaz a la hora de reeducar en esos términos de fuerza, violencia y castigo. Ay, aunque se parece, lo que encontramos en este film no es la distopía de la naranja mecánica, por desgracia. Es la cruda realidad que muestra el fracaso del Estado a la hora de reprogramar una mente. Después de mucho peregrinar por prisiones, Bronson acaba en un psiquiátrico y aquí se inicia una de las partes más crudas. Y tranquila peña que no haré spoilers, solo la utilizaré para reflexionar sobre algo. La respuesta del Estado al fracaso de su programa de reeducación no se transforma en un ejercicio de reflexión, sino en quitarse el marrón de encima. Y otra vez ocurre lo de siempre. Cambiamos los palos por Valium. Pero de nuevo no se afronta el problema. Se anula o se limita a la voluntad para que estén tranquilos si no molesten o no piensen demasiado. Pero nada más. En lo que respecta a Bronson, acabó allí porque actuaba de una forma que no es normal. Por su respuesta a la violencia, con violencia. Mientras que estamos acostumbrados a poner la otra mejilla o agachar la cabeza. Y eso para la psiquiatría es un problema. Lo socialmente aceptado es la respuesta sumisa. Y si no estás en la norma, cubriendo esas expectativas de cómo tienes que reaccionar, pues pueden diagnosticarte una patología. Bonita forma de guardar idealistas, genios y gente inconformista. Y si hay algo capaz de certificar este fracaso sobre las instituciones penitenciarias es la siguiente frase. Y si seguimos profundizando en ese currículum espantoso que os mencioné antes, ¿recordáis los 10 motines? Pues... Bronson no nació con ese nombre. Fue bautizado así en el corto periodo de tiempo que pasó en libertad mientras se dedicaba a las peleas clandestinas. Casualmente, Charles Bronson, el actor, protagoniza una película sobre ese tipo de peleas titulada Hard Times, que lógicamente al castellano cinéfilo se traduce como... El luchador, obvio. Y está realizada en 1975. Y ahora es turno de lo difícil. Explicar por qué creo que Bronson es la naranja mecánica del siglo XXI. Pero para eso tendré que hacer un breve análisis de la obra maestra de Kubrick, que también aborda el tema de la violencia en profundidad, desmenuzando un elemento importantísimo de la naturaleza humana, la fuerza. Para este autor, el ejercicio de la violencia es un tema recurrente. 2001, recordadlo, arranca con un salto evolutivo de animal a humano cuando el mono descubre que un hueso puede ser un arma con el que intimidar al resto. Centrémonos. La naranja mecánica se divide en tres actos claramente diferenciados. En el primero vemos a Alex y a sus drugos ejercer una forma de violencia clandestina y desbocada. La criminal. Que no tiene ninguna motivación real, que se hace por el mero hecho del placer y por encontrar en ella la belleza, o eso dice el drugo. Y así se puede justificar lo injustificable. Sea como fuere, es aleatoria y sin demasiado sentido. Después viene el segundo acto, que arranca con la entrada de Alex a la cárcel. Aquí Kubrick nos presenta otra fórmula para la violencia, la del Estado. Su esencia es muy diferente a la anterior, la ejerce la institución y no los drugos. Y se manifiesta ordenada y medida. Además tiene una finalidad, el control o la reeducación del individuo. La historia se cierra cuando el verdugo se convierte en víctima. Ese tercer acto se inicia con una escena que dice demasiado. Ahí vemos el resultado del experimento. Y Kubrick, sin vaselina, nos presenta el tema del libre albedrío. Alex ya no puede responder a la violencia con violencia. Ha perdido su capacidad de decisión. En una sala llena de autoridades, solamente el cura se indigna ante esto. Y es lógico, la iglesia históricamente se ocupa de la moral y el Estado se está metiendo en su sembrado. Stanley de golpe y plumazo critica el fin último de las prisiones y su valor ético. Ya que aunque el experimento sea un éxito, desde ciertos puntos de vista morales es una atrocidad. Aunque esto que os estoy contando no es demasiado importante para el análisis que yo estoy planteando. Solo que necesitaba soltar los hoyos bocazas. Total, que debajo de esa superficie que podemos ver en los diálogos, hay algo que lo convierte en una obra maestra. Y eso es el destino que sufre Alex. En esta última parte se presentan situaciones injustas en las que la violencia es una fórmula necesaria. Y esto es para darle una vuelta porque la historia consigue que el espectador cambie de bando o de idea. Al principio uno desea que alguien detenga a Alex, aunque ya llegados al final quieres que el líder de los drugos, esa bestia, vuelva. Es decir, que use la violencia. Lo que se aborrecía antes se echa en falta ahora. Y ¡plas! Justo en ese momento, la naranja mecánica pone de manifiesto que más allá del uso que hacen los drugos y el Estado, la violencia en ocasiones es una herramienta que sirve para enfrentar la injusticia. ¡Bum! Así pues, en la naranja mecánica tenemos un repaso a las distintas formas que toma la violencia. La que se ejerce sin sentido, porque sí, justificada en valores subjetivos como lo estético, lo político o lo que sea. Vamos, violencia criminal. También está la del Estado, que es legal, comedida y con un objetivo, pero igual de nefasta y de desagradable. Y por último está la violencia como respuesta a la injusticia, que es la que acaba con esa dicotomía violencia criminal, violencia estatal. Y que, de paso, lo convierte en un ensayo profundo sobre la condición humana. ¡Ah! Y una última puntilla. Curioso que el experimento ludóvico que sufre Alex se haga para aliviar la presión demográfica en las prisiones, es decir, para abaratar costes. Explicada esta visión que tengo de la naranja mecánica, veo muchos puntos en común. Existen una serie de coincidencias que cualquier canal especializado en cine sería capaz de desarrollar mejor que yo, como que en ambas películas el narrador mantiene un diálogo cómplice con la audiencia. Me molaría oír a Maquiavelo de esto. El uso de sintetizadores para los efectos especiales de los golpes. Ahí Music Brother Clan sería la hostia. También tiene similitudes en el guión al margen del drama carcelario, como la vuelta al hogar en las que ambos se preguntan por sus cosas. Mireda le da caña a este tipo de cosas. El uso magistral de la música clásica. Por ejemplo, en Bronson tenemos a Wagner y Verdi, y en la naranja a la novena de Beethoven. O el uso de cámaras lentas que se recrean en ese uso de la violencia. Y hay más, como que no les tiemble el pulso a la hora de tratar la brutalidad del modelo carcelario. Aunque, para mí, hay un punto en común que es mucho más trascendente. Y eso es que ambas películas demuestran cómo el Estado intenta anular la conciencia de aquel que puede suponerle un problema. Y de paso, que la receta que siempre aplican es la misma. Ah, zumo de palos. Eso sí, los ingredientes del menú son distintos en cada film. En la naranja es una fórmula mucho más simbólica a través de la sugestión, frente a Bronson, que se realiza a través del propio cuerpo del reo, a palos. Y bueno, luego también hay cosas más obvias, como que las dos muestran que la violencia solo genera más violencia. Pero bueno, eso es algo que Twitter nos enseña todas las mañanas. Ey, 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 escuchad, que esto es muy importante y tiene que ver con mi propio futuro. Me resulta paradigmático que mientras os estoy haciendo este ensayo sobre la ineficacia del modelo carcelario, me cruzo de frente contra ese problema. El otro día entró en mi casa una docena de antidisturbios acompañados de la Brigada de Delitos Digitales y la Delegada Judicial para detenerme por un delito contra la propiedad intelectual. Y ahora enfrentó la posibilidad de cárcel de seis meses a cuatro años. De todas maneras, este miércoles sacaré un vídeo explicándolo todo y... ¿Hasta aquí por hoy? Os juro que esto no es broma, que es un tema muy serio y que además, más allá de lo que a mí me corresponde, tiene que ver con el futuro de lo que va a ocurrir con Internet. Pues ale, este es mi análisis de Bronson. La historia del delincuente con problemas de control de Irak que se forjó el mote del preso más peligroso de Reino Unido o simplemente una persona de voluntad indoblegable. Espero vuestras reflexiones. Soy Elfeo, estás en la Filmo y gracias a todos los Patreons que apoyan para que siga haciendo vídeos. Un saludo.